Manualidades Geli. Aprende y crea. Manualidades con tubos de cartón para hacer con niñas y niños. Idea 1. Hora de él te encantado. Hechos con tubos de cartón reciclados, cada taza adornada con colores que capturan la esencia de la diversión, espera con ansia su turno para ser llenada con la magia del juego. Idea 2. Robí el robot. Construido con piezas de reciclaje. Este valiente explorador de cartón despierta la curiosidad y el ingenio en cada niño. Únete a Robí mientras nos enseña que con un poco de imaginación y algunos materiales reciclados cualquier cosa es posible. Idea 3. Binoculares caseros. Atados con bandas rojas y listos para colgar al cuello, estos binoculares invitan a los niños a explorar su entorno con una nueva perspectiva, descubriendo maravillas en cada rincón del jardín o del cuarto de juegos. Idea 4. Aviones de tubos de cartón. Sujetos a palitos de madera que desafían la gravedad. Estos aviones invitan a los pequeños pilotos a embarcarse en expediciones aéreas sin límites, explorando el vasto azul de la imaginación. Como puedes ver, lucen geniales. Idea 5. Muñecas de cartón. Esta manualidad nos enseña que cualquier objeto puede tener una segunda oportunidad. Y como puedes ver, estas muñecas son súper divertidas porque puedes hacerle peinados increíbles. Idea 6. Anímate y transforma lo ordinario en extraordinario. Idea 6. Otra idea de avión con tubos de cartón. Estos modelos, pintados y decorados con esmero, no solo son juguetes sino también símbolos de una filosofía sostenible que valora la reutilización y el ingenio. Idea 7. Casitas de ensueños con tubos de cartón, decoradas con patrones y colores vivos. Estas moradas en miniatura son el escenario perfecto para historias de fantasía y juegos infantiles. Además, puedes pintar a tu gusto y decorarlas como desees. Idea 8. Construye un castillo. Como puedes ver, aquí en esta ciudadela de creatividad cada niño es un arquitecto, cada adulto un soñador. Y cada creación un recordatorio juguetón de que con un poco de ingenio y mucha imaginación podemos transformar lo ordinario en algo extraordinario. Idea 9. Ciudad de tubos de cartón. Bienvenidos a la ciudad de cartón, donde cada rollo tiene una historia y el cielo es solo el comienzo. Como puedes ver, esta es una idea no solo para jugar, sino también te servirá para elaborar ingeniosos proyectos escolares. Idea 10. Mariposas de cartón. Con antenas retorcidas que capturan los susurros del viento y colas de papel que trazan su vuelo, estas mariposas nos invitan a un baile aéreo lleno de alegría y color. Además, son mariposas que puedes hacer combinando los colores que más te gustan. Idea 11. Cohete con tubos de cartón, decorados con estrellas de colores y propulsados por llamas de papel. Estos vehículos espaciales son el producto de mentes jóvenes y sueños sin límites. Idea 12. Unicornios mágicos. Estas criaturas místicas, con sus tonos pastel y detalles brillantes, no solo capturan la imaginación de los más pequeños, sino que también aportan un toque de magia a cualquier espacio. Idea 13. De rollos de papel a coches de colores. Este proyecto no solo es una excelente manera de enseñar a los niños sobre el reciclaje y la sostenibilidad, sino que también despierta la creatividad y ofrece horas de entretenimiento ecológico. Idea 14. Blu-ey y bingo. Con unos cortes aquí y algo de color allá, los tubos de cartón se convierten en personajes de cuentos, compañeros de juegos para niños y adultos por igual. Idea 15. Adorables conejitos. Este proyecto de bricolaje es un testimonio de la creatividad sostenible, mostrando como con unos simples cortes y un poco de pintura, lo ordinario puede convertirse en extraordinario. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.